Comenzamos a hablar en sí desde el día viernes de la semana pasada. Comenzamos a hablar de una inestabilidad para lo que es a este día martes. Bueno, lluvias que se esperaban durante el día jueves se van adelantando y se harían presentes a partir de esta jornada. Jornada que comienza, pero con buen tiempo, con ambiente entre frío y fresco, la temperatura mínima se ubicará en los 10 grados, nubosidad en aumento ya desde la mañana en adelante y a partir del mediodía y durante toda la tarde vamos a mantener condiciones de inestabilidad por probables lluvias y no se descartan algunas tormentas aisladas, vientos que comienzan soplando leves del sector este para rotar a moderados del sector sur. La máxima de la jornada, como vemos, retrocede con respecto al día ayer. Esto será por la presencia de nubosidad y también por las precipitaciones y el viento del sector sur. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Hablamos el día miércoles, jornada que se espera en buenas condiciones, nubosidad en disminución, esto es lo que va a generar ya una tarde-noche con un cielo entre despejado y ligeramente nublado. Ambiente frío nuevamente en la mañana, desciende la temperatura mínima a un valor de 9 grados y una máxima de 23. Vientos leves a moderados del sector sur. Cielo despejado ligeramente nublado para el día jueves, pero ya con una rotación del viento sobre el sector noreste va a generar ascenso de temperatura. La mínima del día se ubicará en los 10 grados y una máxima de 27. Para el día viernes vuelve a rotar el viento sobre el sector sur. Nuevo impulso de aire frío va a generar aumento de nubosidad por el momento con buen tiempo. Nubosidad variable, no hay que ejertar por momentos un cielo bastante amenazante. Mínima de 11, máxima de 25 grados. A partir del día sábado vamos a volver a hablar de buen tiempo y una temperatura máxima que se ubicará en el ron de los 26 grados. Son tardes que se vienen por delante con muy buenos valores de temperatura ni que hablar el domingo que la máxima podría llegar a los 28 grados.